Atención colombianos, siguen las reacciones de la oposición, muy tristes, muy decepcionados porque no pensaban que Gustavo Petro sacara tanta gente a las calles para marchar a favor de las reformas, para marchar a favor del cambio. Se mostraron muy serios, muy tristes y lamentablemente casi a punto de llorar, ¿no? Una de ellas fue Vicky Dávila de hacer videos atacando estas marchas y demás, pues salió trinando algo así. En la plaza de Bolívar vimos hoy al Petro antisemita en todo su esplendor. A grito herido, anunció que su gobierno romperá relaciones con Israel. ¡Qué vergüenza mundial! Perderá Colombia, que sufrirá las consecuencias en su seguridad nacional y su sistema de defensa. El único responsable será Gustavo Petro, incapaz de condenar el ataque terrorista de Hamas contra 1.500 inocentes en el territorio israelí. Pero no dice nada de los 30.000 muertos que ha hecho Israel contra Palestina, ¿no? Niños decapitados, mujeres asesinadas y violadas, exhibidas como trofeos de guerra, adultos mayores ejecutados sin contar los más de 200 secuestrados. Nada de eso movió la sensibilidad de Petro. Nadie puede estar de acuerdo con la muerte de inocentes, sea cual sea el bando. Pero está claro que Petro en realidad solo le duelen los intereses de los terroristas. Es el ataque de Vicky Dávila, por supuesto, que ella no se iba a quedar callada y pues siguió sacando titulares como, por ejemplo, expresidente Álvaro Uribele responde al discurso de Gustavo Petro en el Día del Trabajador. Este gobierno incita al odio de clases. Hágame el favor. Después, la señora Vicky Dávila sacó. Atentos, el grupo terrorista Hamas calificó una victoria la decisión de Gustavo Petro de romper relaciones con Israel. Otro, canciller de Israel responde a Petro ante el rompimiento de relaciones. La historia recordará que decidió ponerse del lado de los monstruos, dice la señora. Y pues así, sucesivamente Vicky Dávila no acepta que Gustavo Petro sea su presidente y que le vaya bien en el gobierno. Es, pues, la prensa de la oposición. Paloma Valencia, por supuesto, salió diciendo Las marchas son una expresión artística fundamental en la democracia, pero me parece abusivo y al mismo tiempo una muestra de debilidad que el gobierno intente inflar el magro apoyo que tiene apropiándose de este primero de mayo. Las organizaciones de trabajadores incluyen múltiples vertientes políticas y aún así son mayoritariamente izquierda. Ser de izquierda y ser gobiernista son cosas muy distintas, ¿no? Y después continúa diciendo, no termino de entender por qué Petro necesita una marcha que lo valide como presidente. Y se pregunta, ¿este auto homenaje le sirve para sentir que lo que está haciendo está bien y poder seguir ignorando todas las cifras que hablan de que su gobierno va mal? Según la señora Paloma Valencia. Y por último termina diciendo, entiendo la frustración del presidente Petro. Ha querido ser presidente siempre y juzgó a todos los demás con rudeza y severidad por sus resultados. Hoy se encuentra lleno de intenciones y con peores resultados. No le queda más que seguir diciendo que todo lo demás es malo, ¿no? Para nada, según ella, ¿no? También otro de los que salió a llorar después de que mintió todo el día con las marchas, sacando videos mentirosos, publicando titulares de Blue Radio que también publicaba la plaza de Bolívar vacía, pues reconoció que le dieron contundente pues con esta marcha a favor del gobierno. Él dice, Jaime Arizabaleta, Petro hoy se quitó definitivamente la careta de demócrata y se puso la de dictador. Es el Daniel Ortega, colombiano. Le pido a los colombianos unión. A Petro no le tenemos miedo. Repliquemos masivamente. Eso era lo que decía Jaime Arizabaleta. colombianos. Acaba de culminar la marcha de trabajo. Más que la marcha de trabajo fue la marcha en beneficio de Petro. La expropió. Es un oportunista. Se benefició a eso. Pero más allá de si eso fue un fracaso o no, que para mí sí fue un fracaso porque no salió tanta. Y perdimos todos los colombianos. Y perdimos todos los colombianos en el sentido de que el señor estaba generando prácticamente una guerra civil. No asesinó confrontarnos. Dijo que los que salieron el 21 de abril eran unos bandidos. Rompió relaciones con Israel al mejor estilo de los tiranos caribeños que lo hacen en las tarimas, entre los micrófonos. Ni siquiera ya comparado a Maduro, sino más bien como a Daniel Ortega. Se está volviendo más radical que los mismos radicales. Por eso desde aquí yo hago un llamado a los empresarios. Muchos me siguen. Es que dejemos la de la timidez. Y tenemos que dar un paso al frente. Tenemos que actuar con sentido patriótico y definirnos de una vez por todas sin dobles agendas. También a las autoridades locales, muchas de ellas tibias, y temen confrontarse con Petro. El que a estas alturas piense que Petro quiere culminar su mandato en el 26 es un ingenuo. Petro quiere perpetuarse en el poder. Esto apenas arranca. Ese señor va en camino a volverse un final. Tenemos el desafío y sobre todo el deber patrio de defender la democracia. Con mucha prudencia, pero también cumplimiento. Aquí el señor se ve muy golpeado con todas estas imágenes que vio a través de las redes sociales. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué el uribismo, por qué el centro no salió a marchar? Si tanto apoyan a los trabajadores, si tanto apoyan los beneficios que quieren lograr en el Congreso, ¿por qué esta gente del centro, por qué esta gente de la oposición no salió a marchar de brazo con los trabajadores? ¿Les dio miedo salir con la convocatoria que hizo Petro también con la marcha a favor del gobierno? Ahí sí no aparecieron para nada. Ahí sí no aparecen los derechos laborales para los trabajadores. Pero sí atacan al gobierno Petro y a su discurso que dio en la plaza de Bolívar. Otro de los que atacó al presidente fue David Luna y dijo, no más discursos de odio, señor presidente. No engañe más al país. Usted no busca ningún acuerdo. Usted lo que quiere es imponer a las malas sus puntos de honor. Le repetimos, Colombia no quiere ninguna constituyente. Colombia no quiere más división. Colombia lo que quiere es que usted gobierne y que lo haga para todos, no solo para quienes lo eligieron. Escuchemos qué dijo David Luna. El discurso del día de hoy del presidente Gustavo Petro incita al odio, incita a que los colombianos que somos hermanos nos enfrentemos entre sí. El presidente Gustavo Petro no busca un acuerdo nacional, ni busca acordar con nadie con quien piense distinto a él. Lo único que le interesa es polarizar, que cada día haya más odio en la sociedad para él triunfar y reelegirse. Ojo con eso. Abre los ojos, colombianos. Imagínense la clase política que siempre ha tenido del cuello a todo ciudadano, ¿no? María Fernanda Cabal también reapareció diciendo que Petro es un peligro para la estabilidad democrática y en vez de ser un político decente y agradecido, es un agitador peligroso y desquiciado. Vamos a escuchar qué palabritas le dijo María Fernanda Cabal a Gustavo Petro. Gustavo Petro se toma el día del trabajo para dividir el país mediante la retórica del odio y la victimización. Romper relaciones diplomáticas con Israel sin prever las consecuencias en materia de defensa nacional, atacar sin fundamento al presidente Uribe y promover reformas que están siendo debatidas en el Congreso son actos irresponsables que solo buscan distraer de los verdaderos problemas que enfrentan los colombianos. Es inaceptable que use su posición para agitar y polarizar más a nuestra sociedad. Nosotros, los que defendemos las instituciones, debemos rechazar esta división y trabajar juntos por un país donde prevalezcan la tranquilidad de los colombianos, no la destrucción de la patria. Usted, Gustavo Petro, fue beneficiado por un país que creyó en la paz. No sea malagradecido porque si hubiera justicia habría estado en la cárcel y no en la presidencia de Colombia. Pagar para marchar es corrupción, es dinero público que necesitan los pobres. Petro es un peligro para la estabilidad democrática y en vez de ser un político decente y agradecido, es un agitador peligroso y desquiciado. Y esta gente es de doble moral porque ellos sí son agitadores profesionales, no lo reconocen, no crean polarización según ellos y pues con mentiras no agitan a la oposición para que pues odie más a Gustavo Petro. Definitivamente María Fernanda Cabal, Paloma Valencia son lo mismo, cortados con la misma tijera en el Centro Democrático. Otro que se vio muy triste es Diego Santos, el uribista. Al veneno que escupió hoy Gustavo Petro hay que responderle con inteligencia. El movimiento ciudadano del 21 de abril debe avanzar. Ayuda con este retuit. Dele un cariñito a este señor a ver qué dijo. El presidente Gustavo Petro salió a escupir veneno hoy en su usurpación del Día del Trabajo. Incapaz de convocar gente, tuvo que apalancarse en una marcha tradicional para llenar la plaza de Bolívar. A los que salimos a marchar el 21 de abril, en millones, nos dijo asesinos, a todos. Corroboró su nazismo al anunciar el rompimiento de relaciones con el gran Estado de Israel. Libió, como lo suele hacer, vendiendo humo y proponiendo un país que él mismo está destruyendo. Incitó a la violencia e insistió en cambiar la constitución de Colombia. Gustavo Petro quiere acabar con la democracia del país y quiere una guerra civil. La marcha del 21 de abril le caló, le dolió, le dolió en los tuétanos, le teme al juicio político y nos quiere meter miedo para que no le exijamos al Congreso de la República lo que es su obligación constitucional. Vamos a tenerle miedo a Petro. Van por otra parte de los empresarios a seguir jugando a dos bandas aquí y allá. En este momento histórico se requiere tomar decisiones valientes, se requieren posiciones que busquen salvaguardar la democracia y la constitución. Así de grave es la situación. Tenemos a un presidente que ha optado por alinearse con el terrorismo internacional. El país ya se lo entregó a los delincuentes, pero lo más grave es su intención de acabar con la democracia, de mesolamizarnos. La confrontación claramente le conviene a Petro, se mueve mejor en ella. Pero el miedo no nos puede atenazar. Las cabezas más estratégicas de este país deben convocarse, reunirse para trazar una estrategia contundente de respuesta. La marcha del 21 de abril debe tener una prolongación y debe ser capitalizada en un movimiento masivo ciudadano que no debe ni puede detenerse. En las calles nos vemos, Petro, porque este país lo defenderemos de sátrapas falaces como usted. Y el Congreso de la República, el Congreso de los Carrotanques presuntamente, ¿no? Porque Schneider Pinilla, subdirector de la unidad de riesgo, pues lo involucró en este tema y está como asustado el señor, ¿no? Pacho Santos, por supuesto, en todo el día no rinó absolutamente nada como al contrario de Jaime Arizabaleta, que sí rinó mentiras todo el tiempo. El señor, ya después cuando terminó la marcha, escribió en su cuenta X lo siguiente. Ni lo uno ni lo otro. Usted solo quiere perpetuarse en el poder y se enfrentará con millones que el 21 de abril pasado salimos sin prevenda alguna. Esto apenas comienza y defender la democracia exigirá sacrificios. Esta batalla apenas empieza, dice el señor Pacho Santos. Por supuesto, el uribista Miguel Uribe Turbay no salió a marchar con los trabajadores que tanto defienden y todo eso, sino por el contrario, se fue a montar bicicleta y decir que, pues, reivindican los derechos del valor del trabajo. La mejor política social es el empleo. Prioridad, igualdad de oportunidades. Y no las tiene el pueblo colombiano por la desigualdad que esta gente y estos congresistas, pues, han creado en el gobierno. Hoy, primero de mayo, no salí a marchar. Salí a hacer ejercicio. Esta mañana estuve corriendo, corrí casi 10 kilómetros preparándome para la próxima carrera. Y hoy, a pesar del intento de Gustavo Petro de apropiarse de una marcha histórica del primero de mayo de los trabajadores con el propósito de aparentar el apoyo popular que no tiene, hoy es un día especial. Por un lado, se reivindican los derechos laborales, pero por el otro, también se reivindica el valor del trabajo, del empleo, de lo que implica en una sociedad el trabajo. Eso es fundamental porque, a propósito, hay una diferencia gigantesca entre Petro, quienes hoy gobiernan, y, por ejemplo, yo, nosotros, los que hacemos oposición a este gobierno. Para Petro el trabajo es un castigo, es una humillación. No en vano, busca destruirla, destruir el empleo, el sector productivo y generar dependencia desde el Estado, centralizar por completo el empleo en el Estado. Y por el otro lado, quienes no estamos de acuerdo con esa visión, lo que creemos es que el trabajo da dignidad, libertad, independencia. Precisamente aleja, no hay dependencia del Estado, no hay subordinación al Estado. Eso, además, da libertad para que haya una cultura democrática mucho más viva. Pero lo más importante es que una sociedad debe igualar a sus ciudadanos en la línea de partida. Eso es lo que llamamos igualdad de oportunidades, que sin importar lugar de origen, color de piel, sexo, en la familia que se haya nacido, tengamos todas las mismas oportunidades. Y buena parte de eso lo que implica es generar oportunidades para que salgamos, para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Incluso vale la pena decir que la mejor política social es el empleo. Por eso hoy, feliz Día del Trabajo, hoy más que nunca, a trabajar por generar más y mejores empleos y evitar que Gustavo Petro los siga destruyendo. Lo dice el señor que ha vivido toda la vida del Estado, de la teta del Estado, ¿no? Este señor realmente es un parásito político, ¿no? Todo porque tiene buenos apellidos de, pues, nietos de expresidentes. Por otro lado, Katy Jubinado también había guardado silencio durante todo el día, porque ella había dicho el 21 de abril, después de la marcha uribista, que Petro se había quedado solo, que Petro ya no tenía el poder en las calles. Y al ver la multitudinaria marcha de hoy, pues, se sorprendió y salió a trinar, ¿no? Atacar al presidente. Ya sabemos cómo es la cara de Katy Jubinado. Ella dice, y pregunta, ¿por qué Petro insiste en estigmatizar a quienes no piensan como él y le hacen crítica legítima? ¿Hasta cuándo la narrativa puede ir buenos versus malos? Si no están conmigo, están contra mí. Invito a la ciudadanía independiente, crítica del gobierno, a no hacer lo mismo que hace el presidente, quien de manera inaceptable usa la violencia verbal para condenar a quienes no están de acuerdo con su gestión y marchamos en su contra, ejerciendo nuestros derechos. Ella nunca marchó, ella no salió a la marcha uribista. Una democracia madura significa movilización diversa, libre y respetuosa. El presidente no ha entendido que el monopolio de la movilización no es suyo y no es cierto que las únicas marchas válidas son las que él acompaña. Por lo demás, es positivo que la ciudadanía se exprese siempre desde sus diversas orillas y causas. Eso es democracia. En Colombia debemos poder expresarnos todos de forma digna y segura. Y no critica nada de los cajones de entierros que presentó la marcha uribista en su momento, ¿no? Eso sí se queda callado. También se vio aquí a Daniel Quintero, acompañado de Carlos Caicedo para la foto. Y preguntan acá, ¿les gusta esta fórmula presidencial para el 2026? Es lo que dicen sobre estos dos personajes. Daniel Monroy también hizo un reclamo ahí a ese centro que dice que marcha y que está por los derechos de los trabajadores, que están con ellos y demás, pero no salieron a marchar porque no se vieron. Ah, si están a favor de los trabajadores. Nadie iba a decir o a opinar de que si los veían marchar iban a decir ah, no está marchando a favor de Petro. Seguro les dio miedo que los encasillaran en eso, ¿no? Daniel dice, hoy el centro político no marchó. Ellos decidieron marchar con la derecha extrema. Esa misma que durante décadas sometió al pueblo que le quitó garantías. Esa que cobró vidas de miles de inocentes. No lo olvidaremos nunca. Hoy una señora me dijo, torearon al pueblo y el pueblo respondió. ¿Ustedes qué opinan del resultado de estas marchas hoy? Por supuesto, Miguel Abraham Polo Polo que había amenazado a Gustavo Petro que si salía a dar discursos y todo, pues lo iba a denunciar por participación en política. ¿Cuánto es el presidente de la república y está ligado a la política nacional? Entonces, ¿qué quería el señor? Pues bien puede, demándelo, señor. Él responde, Petro rompe relaciones con el Estado de Israel porque según él, estos están bombardeando niños en casa. Pero el muy hipócrita no se levanta de la mesa de la negociación que tiene con todos los grupos armados y bandas criminales que están matando colombianos y soldados de la patria. Descarado. Israel se defiende de los terroristas. En cambio, usted entrega nuestro país al terrorismo. La coherencia, ¿quién sabe dónde la tendrá? Uno se pone a pensar en este señor y para él Israel se está defendiendo. Pero, hombre, sí, pasó un atentado de Hamas donde mataron 3.000 muertos, pero Israel lleva 30.000 inocentes asesinados. ¿Y eso no se dice nada? ¿Eso no se condena? ¿Por qué no se busca un proceso de paz, un proceso de conciliación? No quieren exterminar a Palestina, señores. Y aquí le responden a Polo Polo. Según él, pedazo de ignorancia, ¿usted no se entera por diferentes medios del genocidio que vive gente inocente en Palestina? Coherencia es que usted sobra en el puesto de senador fascista. Ah, ¿cómo les parece, señores? Y el señor Polo Polo salió todo orgulloso, prácticamente haciendo el ridículo, diciendo que él ha trabajado desde muy pequeño en diferentes oportunidades, en diferentes empresas y que por el voto popular llegó, pues, a ser congresista. A ser nada, señores, a calentar silla, a ganarse 43 millones atacando al gobierno. Él dice, hoy en el día el trabajador les puede decir con certeza que más obrero y trabajador he sido yo en mis 28 años que cualquier otro congresista peterista del pacto histórico. Se ufanan del proletariado y hablan de la clase trabajadora, pero toda la vida han vivido a costillas del Estado. Y el señor, ¿qué está haciendo en este momento? Él pregunta, ¿qué empleo ha creado o en qué empresa ha trabajado? Por Dios, señor, se le olvida todo lo que está haciendo a favor de los campesinos, de sus tierras para que la cultiven, alimentos que han bajado, monómeros, fertilizantes. Esto ha creado mayores empleos en cultivos, en reemplazo de cultivos ilícitos y demás, ¿no? Es más, está acabando con los empleos de gente de bien, cogiendo todos estos cargamentos que afectan la economía de los narcos, ¿no? Siempre viviendo él y su familia de los impuestos, todos igualitos. Yo sí puedo decir que vengo de abajo, de las clases populares, del barrio, de sectores marginados, y nunca me resentí ni anduve con esas bobadas del victimismo o deudas históricas. Me partí el lomo trabajando, vendiendo pinturas en home center, haciendo domicilios, vendiendo planes de celular y minutos, vendiendo zapatos en centros comerciales, siendo mesero y con eso pude pagar mis estudios y hoy, gracias a Dios, al voto popular, soy representante a la Cámara. Mucha gente hace esto, Polo Polo. Mucha gente se ha jodido el lomo para sacar sus familias adelante. Esto no lo hace más ni menos. ¿Qué han hecho los congresistas izquierdistas por este país, aparte de sembrar odio y envidia? Tirar piedra, ¿no? Dice acá el señor. Y nuestras fotografías cuando trabajó con UNE, cuando trabajó con pinturas, cuando trabajó contigo y demás. Entonces ahora tenemos que agradecerle a Polo Polo que haya trabajado como todos los colombianos en su momento, ¿ah? Y pues lo utiliza para criticar a los congresistas. Esa es la oposición que definitivamente no es oposición. Los hace ver como ridículos, ¿no? Por último, el presidente del Senado, Iván Námen, respondió a las acusaciones que está sacando el abogado, de Schneider Pinilla, subdirector, pues, de la unidad de riesgos, donde lo involucra presuntamente en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. El presidente del Senado, Iván Námen, se pronunció y dijo De manera atenta solicito a la Fiscalía 79 especializada dirección contra la corrupción o a quien corresponda recibir cuanto antes la declaración de Schneider Augusto Pinilla Álvarez sobre los supuestos hechos que, por conducto de apoderado, ha manifestado saber en relación conmigo. Tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de sus manifestaciones, procederé a interponer las denuncias penales en su contra si a ello hubiese lugar, ¿no? Y pues aquí le responden Ay, Námen, tú y tu familia son sinónimos de presunta corrupción, entre otras posibles cositas. Entonces, ¿el presidente del Senado, Iván Námen, resultó ser el zar de los carrotanques? Pues juzguen ustedes, colombianos, esperemos las investigaciones. El señor Ciro Ramírez decía que no tenía nada que ver con corrupción, que es inocente y mire dónde está metido, en la cárcel. Habrá que esperar si acogen el principio de oportunidad de Schneider Pinilla sobre todo lo que necesita cantar, señores. Y por último, resulta que el presidente abrió un canal, un grupo de WhatsApp para recibir a las personas, para desmentir a toda esta gente recalcitrante que inventa mentiras y manda un mensaje al grupo. Ya superan los 115.000 personas en menos de 24 horas. Escuchen el primer mensaje del presidente. Hola, soy Gustavo Petro, su presidente. Este es mi primer mensaje en mi nuevo canal de WhatsApp. Lleva muy pocas horas y ya somos más de 20.000 personas en esta comunidad digital. Nos estamos enfrentando a una campaña de desinformación brutal sobre nuestros logros y reformas. Por lo cual, usará este canal como un medio efectivo para desmentir tantas noticias falsas y blindar información oficial. Nuestro objetivo es que usted sea el primer multiplicador, multiplicadora del cambio y pueda difundir con sus amigos y familiares los principales avances de nuestro gobierno. Lo invito a seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por ser parte de esta comunidad digital y les recuerdo, les quiero mucho, un abrazo y nos vemos este primero de mayo en todas las calles, en los municipios de Colombia y aquí en Bogotá, recorriendo la séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Bueno, esto que esté cambiando el modo de comunicarse con todos los seguidores y definitivamente esto está hablando muy bien para desmentir a toda esta gente uribista y estos medios tradicionales que inventan cada vez más cosas para joder al gobierno de Petro. También invitó a varios influenciadores y de medios alternativos a la Casa de Nariño donde hendió entrevistas y despejó dudas a estos canales que realmente son con muchos suscriptores y que pueden llegar a más colombianos, no como la señora Vicky Ávila, pues que sí tiene hartos suscriptores pero que mucha gente le cree y se queda solo con esta noticia. A desmentir todo lo del uribismo. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan para que vean cómo todas estas personas definitivamente lloraron por las marchas, ¿no? Sobre todo Diego Santos y el señor David Luna, también Pachito Santos, ¿no? Muy amables y hasta pronto.